Música Bien amigos, buenos días, esta vez les va a presentar otra de mis plantas que está en proceso de experimento La Bubambilla Esta es una planta que tuve en mi jardín Una planta muy grande, creció bastante, se extendió porque es una gran planta trepadora Pero lo corté la planta porque no quise tener, porque hacía mucha basura, caía sus flores, las hojas Y un espacio pequeño me impedía cultivar otro tipo de plantas Al cortarlo, después de un tiempo, siguió brotando la planta Y lo saqué de ahí, la raíz era un tronco grueso, mira acá Y lo trasplante a este macetero, creció, mire como ahora se encuentra, lleno de flores, hermosas flores Son dos ramas que están cruzados Estoy haciendo el experimento, formándolo y pienso en injertar otros colores también Espero que me resulte Miren, es una hermosísima planta que está creciendo y está floreando Mucha flor Y adorna la casa, y el tronco ya está grueso Aquí salen más brotes, pero lo voy cortando para que no se haga tupida la planta Esto lo voy a podar todavía Es una especie de gonsai, pero así se ve mejor Está su mozanía, su presencia, su textura del planta es hermosa Pueden ustedes ver la flor rellena Estas hojas, ya dije, como en el anterior video, no son flores Estas son hojas adicionales a las hojas grandes La hoja, la flor en sí es este amarillo Esa es la flor de la bugambilla Bien amigos, esto es lo que quise presentarles Y así estaré mostrándoles mis plantas Que cultivo a manera de hobby Plantas que fuera de lo común Injertando otro tipo de plantas A ver como resulta Y estos son los resultados que estoy obteniendo Yo creo que nadie lo tiene Nadie lo hace como lo que hago Esa es la particularidad que tienen las plantas Es exclusiva La planta puede haber Pero la forma como hace Como lo injerto Como ya por lo que presenté en mi video anterior De la tuna En la tuna he injertado otro tipo de plantas Y ahí está creciendo Pueden ver esto Así que suscríbanse a mi canal Pulsen el dedo arriba Y hagan sus comentarios Estaréis muy agradecidos Muy buenas tardes Bueno ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.